¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo eso Y en el día de hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes Una, el futuro cercano de Call of Duty Black Ops Cold War y cómo afecta a Call of Duty Warzone Con una imagen que yo creo que vale más que mil palabras Y por supuesto, de algo de lo que yo no soy partidario, pero que a fin de cuentas sé que muchos de vosotros sois usuarios de dicha plataforma Y os vais a beneficiar y creo que es bueno que por lo menos vosotros lo sepáis y seáis felices dentro de lo que cabe Porque como digo, no es una buena noticia que se hagan este tipo de reparticiones o de beneficios pagando lo mismo simplemente porque perteneces a una plataforma u otra ¿De acuerdo? Y estos beneficios, vamos a empezar a hablar con ellos precisamente, vamos a quitarnos lo feo del vídeo cuanto antes Porque no me mola hablar de estas cosas, pero insisto, creo que a ti te puede beneficiar porque creo que tú perteneces a esa plataforma ¿De acuerdo? En fin gente, esta semana ha sido muy loca, ¿vale? Ha habido muchísima información sobre el futuro de Warzone que lo vamos a ver ahora Nuketown que llega el 24 de noviembre, pero eso ya lo veremos ahora, no rayarse porque es un Nuketown especial Tenemos el sistema de prestigios del cual os hablé hace un par de días Y tenemos lo que ahora mismo nos atañe, que son los bonuses por ser miembro o jugador o usuario de la plataforma de Playstation Pero, no obstante, cuidado, porque sí que le vas a poder sacar beneficios si perteneces a otra plataforma y no tienes una Play O si tienes una Play pero no y puedes hacer ahí un trucaje que es bastante beneficioso seguramente Pero es un truco a fin de cuentas, ¿vale? No es algo nativo ni que yo recomiende porque puede salir mal, ¿vale? Pero bueno gente, lo principal, esta imagen es bastante curiosa, ¿no? Es como que nos dice Call of Duty Warzone El futuro de Call of Duty Warzone desclasificado, ¿no? Y dice, descubre como Call of Duty Warzone se envuelve este diciembre con el lanzamiento del nuevo Call of Duty y tal Hablaremos de ello ahora, ¿vale? Pero ahora mismo lo que nos importa es esto, gente Ventajas por ser miembro de Playstation respecto al nuevo Call of Duty, al nuevo Warzone y todo Y tú dirás, ¿qué tipo de ventaja? ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, esto le pertenece a los jugadores de PS4, la actual y PS5 que sale dentro de una semanita más o menos, ¿vale? Y bueno gente, esto supondría lo siguiente, ¿de acuerdo? Si tú compras el pase de batalla, el pack de 20 dólares, ¿vale? Vas a conseguir 5 saltos de tier adicionales respecto a si pagas lo mismo 20 dólares en PC o en Xbox ¿Qué supondría esto? Pues que en total te vas a saltar 25 niveles del pase de batalla ¿Qué implica esto? Que estás pagando lo mismo que en otras plataformas pero obtienes 5 niveles más Y te podrá parecer una tontería porque los niveles del principio se pasan rápido Pero oye, quieras que no, son 5 niveles y estás pagando lo mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Me parece feísimo que en una plataforma se tenga más beneficio que en otra pagando lo mismo ¿Sabes? Creo que cuando hay dinero por el medio, estas cosas no deberían de existir Está bien que esto te lo regalen simplemente por ser de Play Pero que te lo regalen a ti Regalar de regalar, gratis Que te digan, toma compañero, por ser participante o por ser miembro de esta comunidad Toma, 5 niveles por la cara Pero que los pague Play Que no los pague la gente Porque el que paga lo mismo en otra plataforma y recibe menos Está feísimo Y eso algún día se va a volver en contra de PlayStation Y algún día se van a ver donde no se quieren ver en la ruina Precisamente por este tipo de tonterías Que no hacen beneficio a nadie Ni siquiera a mente a sus usuarios Porque pierden más que ganan Hacerme caso a lo que os digo Y tiempo al tiempo El tiempo pondrá cada uno en su lugar, eso ya te lo digo Bueno, tenemos más beneficios Y es que PlayStation Party Bonus Pues básicamente esto significa que vas a recibir más experiencia al jugar con compañeros Y tú dirás, ¿esto por qué se hace? Pues porque PlayStation quiere incentivar que si tú eres un jugador de Call of Duty Que pagas por el plus Que otros amigos tuyos también paguen por el plus Porque recuerda que en Warzone no hace falta pagar el plus Que ellos recuerden Pero en el multijugador y en los zombies sí Así que ellos quieren que invites a tus compas a pagar el plus Como tú estás haciendo para conseguir más puntos, ¿vale? Pero no son cualquier tipo de puntos Son puntos de arma Con lo cual aquí ya la cosa se pone fea del todo Porque a mí me da igual qué nivel de usuario tenga Si soy mejor que tú te voy a reventar Aunque me saques 50 niveles La diferencia es que si tú desbloqueas antes los accesorios que yo Porque tienes un 25% extra Ahí ya estás rompiendo el juego Porque tú vas a desbloquear los accesorios del arma mucho antes que yo Y por muy bueno o muy mejor que sea yo respecto a ti Tú me vas a reventar porque tú tienes mejores accesorios que yo Y alguno dirá, un 25% de arma tampoco se nota mucho Créeme que sí se nota Porque es un cuarto del tiempo que tú inviertes en subir un arma Si subir un arma te lleva 10-15 horas Esta persona con este 25% estaría empleando un cuarto menos Es decir, unas 2-3 horas menos que tú en sacarse el arma Y eso se nota Pero bueno Double XP bonus Aquí ya acabas con el cuadro Los jugadores de PlayStation pueden recibir exclusivamente un mes de puntos dobles Esto es genial para el que lo tenga Pero bueno El caso que el que compre el bundle, el pack de 20 dólares Va a recibir un mes de puntos dobles Y aquí ya la cosa sí que se pone turbia del todo Porque volvemos a lo mismo Si hace un momento te decía que el 25% de subida de armas está guay Una persona que tenga directamente un mes De... No sé, tío No sé, no sé, no sé, no sé Es como... No, bueno, espérate Lo quiero otro... Es que no puede ser tan bruto como yo lo estoy pensando, bro No puede ser tan bruto esto A ver PlayStation Player Can't look forward to exclusive Modely Ah, vale, vale, vale Eventos de 24 horas a lo largo del mes Ah, pues es peor Yo pensaba que directamente te daban un mes de puntos dobles Pero no Ahora resulta que cada mes Vas a tener eventos de 24 horas de puntos dobles Es decir, cuando más falta te haga Cuando estés en un nivel alto Vas a recibir un evento de 24 horas de puntos dobles Pues por la cara Con lo rico que están estos eventos de puntos dobles Cuando estás en un nivel 130 por ahí Que estás a puntito Recordad que ahora los niveles son 200 No sé, tío Está muy bien Está muy bien Las cosas como son Está genial para el jugador de esa plataforma Para el resto no Porque considero que han paga lo mismo ¿Sabes? Y bueno, extra loadouts Prepárate para el escenario Prepárate según el escenario, ¿vale? Los jugadores de Playstation Obtienen dos loadouts adicionales Listos para su customización Disponibles Cuando desbloqueas El nivel 4 Madre mía de mi vida Bueno, gente Pues si de normal el sistema de prestigios Uno de los tokens Una de las llaves Una de las keys Uno de los puntos Que tú puedes utilizar para desbloquear cosas De normal La gente lo utilizaba para desbloquear un loadout ¿Qué significa esto? Que puedes tener 5 clases Más una Subes otra vez prestigio 6 clases Más una O lo mítico de Ahora paro Con 7 me va bien Ahora desbloqueo carroñero Desbloqueo silencio mortal Ninja O como se llame Y demás Pero a fin de cuentas Los espacios para clases de customización Siempre han sido muy importantes Me parece muy fuerte Que a los de play Por pagar 20 dólares Le den 2 Y a las otras plataformas No le den ninguna Con lo importante que es esto Porque desde el principio Esta gente va a tener 7 espacios En vez de 5 Cosa que tú vas a tener que decidir Si eres de otra plataforma Vas a tener que decidir Entre desbloquear carroñero Desbloquear silencio mortal O ninja O desbloquear un espacio más Para tener 6 Y aún así Ellos directamente 7 Y cuando consigan el primer El primer prestigio Tendrán las 7 Más lo que yo les salga De las narices De desbloquear ¿Sabes? Muy feo todo gente Muy feo Entiendo Que la mayoría de vosotros Sois de plays Y que ahora mismo Estáis dando palmas Con las orejas Recordad que para esto Tenéis que pagar 20 dólares ¿Vale? Por el pack inicial Pero claro Ser conscientes Y ser maduros Pensar que hay gente Que pagará lo mismo que tú Y no tendrá nada de esto Y esto es feo Esto está fatal ¿Qué quieres que te diga? Esto no se puede permitir Pero bueno Allá ellos Ya digo que El tiempo pondrá Cada uno en su lugar En fin Seguimos adelante gente Ya pasamos del tema De los bonuses De playstation Y Hacía tiempo que quería Mostraros esta imagen ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque salió el 5 de noviembre Y yo he estado pendiente De otras movidas ¿Vale? De warzone y tal Porque consideraba que esto Pues podía esperar un poquito Porque aún falta Para salir el juego Y no quería yo Muchos spoilers Pero bueno El gran año De Black Ops Comienza ¿Qué significa esto? Pues seguramente Que vamos a tener Un montón de contenido De otros Black Ops Dentro de esto Remasterizado y demás Tal como ha pasado Con el Modern Warfare ¿Vale? Pero bueno Empezamos Por el día 24 de noviembre Que es cuando Se va a introducir El mapa Completamente gratuito De Nuketown En los 84 Es decir En los años 80 Como estáis viendo Hay gran abundancia De grafitis Hay gran abundancia De simbolitos Estos radiactivos Y es como que Va a ser un Nuketown Anticuillo Pero Muy colorido Muy saturado Y muy bonito Y muy adictivo Seguramente Posiblemente Es uno de los mejores mapas Nuevamente De la saga En cuanto a El año Que le corresponde ¿Vale? Seguramente sea el mapa Preferido de los niños Y de las niñas Y de todo el mundo Pues va a ser Un paso de ese mapa ¿Vale? Y bueno Tenemos La Season 1 La temporada 1 Que comienza El 10 de diciembre Con más modos Multijugadores Y mapas Con mapas De 2 contra 2 Que esto ya lo tenemos En el modo tiroteo De Modern Warfare Nuevas armas Nuevos modos Zombies Y mucho más Según pone ahí Pero lo más importante Abajo a la derecha Que no sé si lo estaréis viendo Con mi cabeza Abajo seguro que sí Classified Warzone Experience ¿Qué significa esto? Que el día 10 de diciembre Veremos algo especial Clasificado En Warzone Lo cual podría suponer Quizás un nuevo mapa No lo creo Sería mucho jaleo Pero sí que sería Un nuevo modo O una nueva forma De entender Warzone Con nuevas armas Se mezclará todo Porque ya dijeron Que paulatinamente A lo largo del tiempo Van a quitar todo Lo de Modern Warfare Para dejar solamente Lo de Black Ops Y esto sí que se va a notar Pero bueno Yo por mi parte me despido Un saludo muy fuerte Y hasta mañana campeones Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!